Buenas noches, soy Percibito Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad bajo palabra. Insistimos en el tema que hemos propuesto de hace unas semanas. Los principales autores de Trujillo, de la libertad, de los últimos 100 años. Posteriormente vamos a abordar autores de otras localidades muy importantes, como el caso de Puno. Estamos viendo, porque como ya lo hemos planteado muchas veces, creo que es algo bastante evidente, porque el zoom de las vanguardias literarias de nuestro país se dieron en el siglo XX tanto en Puno como en la libertad. Entonces, vamos a ir en ello y en otras regiones también, además alternando con los temas políticos que nos hemos dejado algo de lado por esta temporada brevísima. Entonces vamos a conversar con Jace Quirós, su conocido poeta y crítico, con quienes estamos abordando en conjunto esta proposición estructural. Jace, bienvenido, una vez más. Adelante. Hola Percy, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Un gusto nuevamente estar aquí contigo, compartiendo este segmento del programa, en donde ya estamos, creo, en el tercer, cuarto episodio de Los Nuevos Impares, esta vez para hablar de dos escritores laureados. Laureados, podríamos decir que son, bueno, poetas laureados, reconocidos por sus méritos literarios, uno de ellos más en el ámbito nacional, y el otro, pues, a nivel internacional. Ha recibido numerosos premios, tiene un reconocimiento, creo yo, unánime y diversas virtudes que así lo amparan. Nos referimos al poeta Gavislao Plasenki, que es poeta trujillano, que además es pintor, tengo entendido. Claro. Y, bueno, ¿quién no lo recuerda cuando ha pisado los predios universitarios de la nacional? Hay un gran mural, muy hermoso, que quizás muchos no sabían, ni sabíamos que él lo había pintado. Y, bueno, ahí está, desde hace bastante tiempo, desde bastantes generaciones, y también ha ganado, pues, concursos de novelas, y que es un escritor bastante completo. El otro escritor es Arturo Corcuera, un escritor quizás mucho más popular, más conocido, más famoso, que es un salaberrino, ¿no? Creo que así se le llama, ¿no? Los que son de salaberry, salaberrinos, en el puerto de Trujillo, Tora, un lugar, pues, en donde salían las embarcaciones a Lima, ya un poco que ha venido a menos, creo, el puerto, pero, pero, bueno, aún mantiene sus caletas, sus playas solitarias, y algunas casas también de madera, la vieja usanza. Bueno, estos dos poetas tienen sus méritos propios, como dije, han sido reconocidos en diversos concursos de poesía, concursos literarios, internacionales, internacionales, y su valor, en el caso de Lavislao Plasenki, a quien, bueno, tocaremos en esta primera media hora, radica en esta suerte de lenguaje de... Jace, pero permíteme, pero hay que precisar por qué hemos elegido a estos autores, y no a otros de sus contemporáneos o posteriores, porque nos quedan dos episodios más, y tenemos que abordar a cuatro poetas más, y es todo un tema complejo, ¿no? Ahora, lo que tú has comentado está muy bien, pero no está exento de paradojas, ¿no? Porque, mira, si tuviéramos que comparar a Corcuera con Plasenki, o sea, siempre se está en el tema de que Corcuera casi se especializó en hacer una poesía para niños, que eso también es una cosa un poco superflua, pero que una lectura de Noé del Irante podría orientarles a ellos, ¿no? Claro que él tuvo una serie de poemarios diferentes, en los que cantó, inclusive, hasta la Revolución, entonces tuvo un momento que tuvo una incidencia política, pero el caso de Plasenki, más bien, que es una poesía trabajada, como para adentrarnos en ella, que es rara, y él mismo es un hombre rarísimo, porque tiene todos los premios, como que no lo tiene la gente, digamos, muy en cuenta ni identificado con el norte. Él es chepenano, no se puede decir que es trujiano, dentro de la óptica que te hemos dado al término, pero eso que comentabas del mural de la universidad es el mural que está en la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, cuando uno ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo y se adentra, luego de la primera zona de estacionamientos, lo que más se nota es la plaza de la Facultad de Derecho y el mural de Económicas, y sin embargo a Plasenki no se le identifica con esa zona. ¿Por qué crees que pasa eso? Antes de orientarnos a precisar su obra, ¿no? Bueno, el poeta tiene un perfil bajo, ¿no? Incluso tiene su perfil de Facebook, no es muy participativo en estas, en el poeterío, ¿no? Como se le denomina. Y bueno, eso puede deberse también su poca notoriedad, pese a ser un escritor de primera línea en el ámbito trujiano, ¿no? Para embarcarnos todavía en esta parte, ¿no? Pero en cuanto a lo que, a tu pregunta o a tu sugerencia, para empezar antes de comentarla, la obra de Ladislau, creo que es el su... Este lenguaje, al menos en este libro premiado, premio Copé, Manantiales del Desierto, es este lenguaje formador, como si estuviera fundando, o fundacional, digamos, de una cultura. Creo que esto le... hace que Ladislau pueda ser considerado poeta de primera línea, porque también trabaja este poemario de manera conceptual, de manera global, para hablar de toda una cultura, de toda una historia, pero basándonos en un contexto geográfico, ¿no? Entonces, a mí me parece que Ladislau Plasenki ha podido centrar su literatura en este aspecto fundacional, ¿no? que quizás esa experiencia que él ha volcado en su poesía ha podido hacer que pueda plasmar esta obra que es rotunda en cuanto a su contenido y en cuanto a su lenguaje, ¿no? Y si lo comparas con otros escritores, tal vez de esa época, no hayan tenido esa predisposición de organicidad en su trabajo. En el norte, quizás. En el norte, bueno. Sí, claro. Hablando del ámbito trujillano. Plasenki nace el año 46. Corcuera nace el año 35. Digamos, como para ir precisando las temporadas en que empieza a publicar la gente que es entre los 20 y los 30 años, ¿no? Entonces, a ambos se les puede considerar que están dentro de la generación del 60, ¿no? Pero publican muchos de sus... Sobre todo Plasenki publica sus mejores libros, sus libros más reconocidos, más bien las últimas décadas, ¿no? Parece que se dedicaba a la pintura, a otras cosas, se dedicaba con más ahínco. Pero tú te refieres a Plasenki el ámbito fundacional del lenguaje o el ámbito fundacional de lo que recrea. Porque yo entiendo el trabajo... Cuanto a sus temas, ¿no? Me refiero, claro, a su temática. De mítico. Trabaja lo mítico. Al orgánico. Al trabajo orgánico que él desarrolla y al plantear lo fundacional en el contenido, ¿no? No, no, no en cuanto al lenguaje, sino al tema del lenguaje. Es bueno precisar, porque el mismo Plasenki ha reconocido en diversas oportunidades que él se enfoca en realizar un trabajo antropológico previo y simultáneo a la redacción de sus textos poéticos, quizás al de sus textos narrativos, ¿no? Porque la parte poeta, bueno, ha sido premiado como novelista. Tiene el premio del Banco Central de Reserva, etcétera, ¿no? Entonces, sí es interesante que se sirva de disciplinas que no solamente se limitan a la versificación o al estado emocional del poeta, ¿no? Porque hay una proliferación de poetas que creen que por tener unos cuantos sentimientos que exponer, están haciendo un trabajo. Entonces, casualmente, Plasenki se singulariza porque hace prácticamente un trabajo teórico conexo con la exposición de sus creaciones en verso. Eso me parece muy interesante y valioso. ¿Tú cómo sigue con tu interpretación, James? Sí, en efecto, en efecto, Percy. Puedes encontrar en este libro que, digamos, es el más emblemático y el más conocido. No es tan conocida la obra de Ladislau, al menos para obtenerla, ¿no? Es un poco difícil. Pero el libro, pues, el premiado de Manantiales del Desierto tiene todos estos elementos que tú mencionas, partiendo de realizar una, como dije al inicio, un trabajo orgánico y plantear el poemario como si fuese, como si fuera a contar la fundación de toda una cultura, ¿no? En este caso, la cultura del norte, la cultura liberteña y los elementos aledaños, las dunas, los muelles, los puertos, los desiertos. Y lo más importante para mí es el aspecto histórico. Entonces, como bien dices, hay un trabajo muy cuidadoso en la... en cuanto a la... a la búsqueda de información que Ladislau bien conoce, porque lo que él transmite en este libro es básicamente información. O sea, se puede leer, incluso, ¿no?, se me ocurre que este libro se puede leer como un libro de antropología o de historia, ¿no?, por el contenido que plantea. Hay un contenido histórico verdadero con luces también de imaginación, con algo de epicidad. Tiende a eso por ratos. Algunos chispazos, ¿no? Pero básicamente es como un libro de antropología o de historia, pero en código poético. En verso. Claro, en código poético. Por ejemplo, hay una... hay un... hay una parte que es el quinto... la quinta parte de este libro que es la cantata de Mochen. Y los títulos de su poemario, por ejemplo, son el Alecñí, el Payán, el Chipón, el Ayapaec, el Muchic, el Ññí, Faike, Chec, Sí, Chillano, Totora, Uxmo, Taikanamo, incluso menciona Huamanchumo, también uno de los... De los curacas antiguos, ¿no? Curacas antiguos, los Chimú, ¿no? Entonces, hay una serie de datos que, a manera de verso, pues, relatan todo en la cultura liberteña, ¿no? Creo que ese es el gran mérito del Arislau de haberse tomado este trabajo de organizar toda esta información que él tiene porque incluso puedes encontrar como anécdotas, como historias o como relatos que tal vez los puedes encontrar en otros libros de no contenido literario, pero él las hace literatura, ¿no? Entonces, es como si estuvieras viviendo parte de la historia de la libertad, ¿no? Y esta organización que le ha dado al libro, pues, le da este orden y este rigor hasta quizás metodológico, ¿no? que él plantea, ¿no? Debido, pues, a su formación, ¿no? La formación profesional que él tiene, ¿no? Ahora, acusa cierta frialdad también en todas sus propuestas, sin embargo, intelectualmente sí es mucho más sugerente que varios de sus contemporáneos y de varios autores posteriores a él. Sobre eso creo que no debe quedar ninguna duda y hay que mencionarlo. Ahora, lo que estás comentando y me llama la atención no solamente la recreación de la libertad, sino esta denominación de cantata porque en diferentes libros él suscribe que escribe cantatas. O sea, de frente es un poeta que canta, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro La Enfinge Preguntona del Desierto cuyo subtítulo es Cantata a César Vallejo. Bueno, siempre es un gran homenaje, verdaderamente es un muy buen homenaje a Vallejo, ¿no? Creo que inclusive los detractores de Vallejo podrían leerlo y disfrutar bastante. Lo curioso es que agarra la onda del desfinge sobre unos versos de Vallejo que empalma Vallejo también los pocos ratos visionarios que tuvo Vallejo. Y una posibilidad también de Plaseski es que trata de elevar la poesía de la antropología por ratos, ¿no? O sea, no es permanente, pero en algún momento habría que traerlo al programa, pero como que entiende que quiere llegar a culminar en una visión, una visión poética, y eso también es importante porque le da a su poesía una connotación mucho más difícil en un sentido positivo que la media, ¿no? que solamente se limita a cuestiones sentimentales o sonoras, pero que no tienen un sustrato mayor. El placer es que hay esta visión. Mira tú, se arrepete por eso también no se le ha favorecido en los predios que se ha tenido a la mano, ¿no? Ni en Lima ni en Trujillo, pese a que él vive en Lima, él tiene un taller en el centro de Lima, ¿no? Me invitaba alguna vez hasta ahora no puedo llegar. Entonces, eso es importante también mencionarlo, ¿no? Tú, por ejemplo, has mencionado que se trata de un poeta frío, pero habría que definir mejor a qué nos referimos cuando decimos que Ladislao es un poeta frío, ¿no? Frío en el sentido de que ese idioma no tiene mayor gracia en su lenguaje, ¿no? Es un lenguaje más o menos una pasión. No, es muy cerebral por ratos. Que los temas ameritan tal vez usar, ¿no? Pero... Tiene ratos épicos breves, ¿no? Pero muy breves. Podría insistirse más en ello, ¿no? Por la temática sobre todo. Hay una... Hay algo importante que es cómo él mezcla estos dos tópicos, el tema antropológico, el tema histórico con con la poesía, ¿no? Entonces, va ahí en este ritmo un poco lento, un poco cansino por momentos, o bueno, por varios. Pero aún así es un mérito el trabajo que hace, ¿no? no pierde nunca esa rigurosidad de profesional, por decirlo de esta forma, ¿no? Por ejemplo, Percy, permíteme, voy a leer unos versos nada más, ¿no? Para no leer todo el poema. Lamentablemente no se puede hacer una canción más exhaustiva, ¿no? Pero bueno, sí. Por ejemplo, Agua de Turquesa se llama este texto y dice El mar Muchik guarda en su entraña el enigma del sol y la luna. Sobre sus lomos llegaron las balsas del Ahiapaek y Taikanamo y en su entraña ya se perdida la ciudad de coral frente a la bahía de Huanchaco. ¿Cómo no amar la espuma de este monstruo de dulce sal? Todavía hoy se oye a lo lejos la música de Muyus, Antaras, el poderoso, Kusikai. Entonces, más o menos esa es la 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 tónica del estilo de la la tónica, ¿no? de lo que maneja. nos nos da un relato por ejemplo en este caso un relato mítico de la de la fundación de una cultura en este caso de los Mochi y en breves chispazos nos transmite la poesía también la dislao cuando habla por ejemplo de cómo no amar la espuma de este monstruo de dulce sal. Entonces, ahí hay aspectos ya poéticos que van más allá del mero relato hasta costumbrista. entonces ya hay ya el lenguaje ya que deja de ser enunciativo para pasar a ser ya un lenguaje pues ya figurado referenciado. Entonces, así estos son varios poemas que él tiene. Por ejemplo, Taikanamu es otro de ellos, ¿no? dice, el tiempo del sol ha seguido sumando pirámides, huacas, huesos, generaciones de inclementes señores, pero un día las altas horas olas del esmeralda trajeron en su espuma la balsa de Taikanamu. Él era un hombre fuerte, cetrino, vestido de blanco algodón, bajo la orilla y besó la arena. Soy la voz del sol y la luna, dijo, mi origen es el horizonte de estrellas. Estoy aquí para enseñar la ciencia de los números y el arte de pescar. Entonces, no se separa de ese estilo del relato, del relato histórico y deja para algunas líneas, a mi juicio, deja para algunas líneas ese verso, el verso poético, para mezclarlo ahí en el relato, un relato que se puede leer, lo ponemos esto en un libro de historias míticas, de Trujillo, o sea, se pueden leer fácilmente, ¿no? Sin verlo como poesía, ¿no? Bueno, ese es el estilo que ha elegido pues Ladislavo, ¿no? Para escribir este libro y que mantiene el tono pues en los más de, creo que son más de 100 poemas que conforman el libro, ¿no? Manantiales del desierto, ¿no? Que, bueno, es recomendable que se pueda leer porque, bueno, es un autor valioso. Y yo insisto que por supuesto que es un autor valioso y francamente no me sorprende que no solamente por su personalidad que no tenga una mayor posición protagónica, pero yo creo que sería interesante que también los literatos, la gente que está interesada en la literatura se preocupe de ver cómo es posible que con tantas producciones y con tantos premios no se haya posicionado más la libertad y Trujillo porque ya que hablamos de Trujillo, o sea, pongamos que el autor mismo es una persona opaca para lo que son las relaciones públicas, perfecto, tenso derecho a desarrollo, probablemente Vallejo también haya sido así. ¿Qué pasa con la escena literaria y cultural que no ha tenido digamos una disposición hegemónica, o sea, decididamente hegemónica y que ponga en valor a este tipo de autores? Cuando hicimos la convocatoria para el recital de Trujillanos que era la antesala de la presentación de mi libro de ensayo de 200 imágenes críticas del Perú del Bicentenario el año pasado, me mencionaron a Plashezki y lo leí y dije ¿pero cómo? Yo no lo había conocido o sea, es que leo un montón. Se me había pasado a Plashezki con todo y su premio porque leí lo del premio otro tema que el premio Copé a veces no te reporta tampoco autores verdaderamente recomendables o aburridos. El caso de Plashezki no sigue esa línea. Es un poeta muy interesante pese a lo que hemos criticado hace un instante pero creo que debería todos los lectores ¿no? Darle una oportunidad de contar con sus libros en sus bibliotecas por lo menos los baranteles del desierto lo pueden descargar tranquilamente de la página de Petro Perú ¿no? De la página del premio Copé quisieras agregar algo más sobre Plashezki que por supuesto en el curso de los meses siguientes vamos a tener en el programa ¿no? ¿Qué quisieras agregar a eso? que bueno traten los lectores que no han podido todavía acercarse a la obra de Plashezki de encontrar este libro y más aún ahora que está alojado en la página de Petro Perú y bueno les va les va a creo yo que sí les va a nutrir porque bueno son más de 100 poemas y hay una serie de tópicos de elementos de mitos hay historias que bueno están recopiladas como dije en forma de poemas y bueno yo por ser también trujillano bueno muchas de ellas pues las las puedo identificar y conozco pues los contextos porque bueno son muy me son muy afines mi familia también es del norte es de Pacasmayo entonces el 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 haber obtenido estas lecturas por ejemplo mencionar a Guamanchumo en uno de los poemas pues es es bastante hasta conmovedor entonces Ladislao es un poeta que hay que tratar de de buscarlo y y leerlo porque es un poeta valioso de de Trujillo ¿no? y de valía también nacional conozco 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 creo que se fue Percy del de la línea conozco 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 bueno James James Kiros no te escucho nada a ver ya si se desconectó un minuto es bueno espero que hayas culminado lo de Plaseski que quedó perfecto pasemos a hablar de Arturo Corcuera si te parece porque el caso de Arturo es es un bueno prácticamente por accidente ha nacido en en Trujillo su familia es de Contumazá su padre fue juez de primera instancia y bueno por una cuestión del destino pues nació en Salaverri pero bueno Arturo Corcuera escribe en sus memorias que mantiene pues unos unos vivos recuerdos de su infancia en Salaverri sus primeros amigos fueron los cangrejos los moluscos siempre con ese con ese tono con ese tono medio juguetón medio infantilón pero y recuerda pues embarcaciones de que iban al callado pero hay que precisar que los Corcuera o sea digamos en la literatura siempre tienen una identificación grandísima con Trujillo por la labor de su hermano de Marco Antonio y los cuernos trimestrales que para vivo para mal trajeron lo del lo del concurso del poeta joven y todo lo demás ¿no? con sus altas y bajas que ya lo hemos criticado ese concurso del poeta joven que gana a Horrillo y que Ojea saca una mención honrosa igual que Hernández y que hay una banda de sinvergüenzas que dicen que qué bueno que sacaron las menciones ¿no? cuando indudablemente que era terrible es una manera de ver las cosas pero es terrible que no que no hayan ganado o sea verdaderamente cualquiera que sin saber de poesía lea a Horrillo lea y Ojea y Hernández mandaron tremendos libros para esa ocasión pero bueno los cuernos trimestrales y el concurso de poeta joven nos parezca o no fueron digamos un elemento importante dentro de de la historia literaria de Trujillo ¿no? de repente el país y Arturo pues era el hermano menor de de Marco Antonio ¿no? eso para tener digamos en el contexto en el que también empieza a a escribir Corcuera la familia culta el hermano poeta editor el mismo poeta hombre de cultura tuvo participación en diferentes gobiernos estuvo metido en el Instituto Nacional de Cultura en los tiempos de Velasco hay unas anécdotas que Juan Cristóbal refiere en sus memorias mar de mis entrañas que bueno eso lo dejaríamos ya para que lo investiguen los lectores porque tampoco es asunto hacer una indagación tan exhaustiva sobre su vida sino sobre su obra entonces vayamos sobre su obra James sobre Corcuera proliferan una multitud de no de mitos pero siempre como dije al inicio se le encasía como un poeta infantil ¿no? como un poeta lúdico tiene otros momentos pero que francamente no son más relevantes que lo de esa poesía infantilona y sin embargo muy interesante en Noé Delirante ahora yo quería comentar que pese que no no soy especialmente un admirador de la obra de Corcuera veo el trabajo constante prácticamente de toda su vida para trabajar Noé Delirante que es un libro que tuvo por supuesto más de 10 11 ediciones pero estuvo trabajando y agregando y puliendo cosas hasta el último momento entonces mira aunque no pareciera Corcuera dentro de ese universo lúdico y aparentemente infantil ha trabajado una especie de poesía totalizante eso me llamaba mucho la atención de Corcuera como para iniciar esta disertación sobre sus méritos y también sobre algunos aspectos que no son tan positivos ¿no? adelante James bueno el viaje delirante de Noé podríamos decir que es el viaje de la vida de Arturo Corcuera yo creo que Arturo Corcuera fácilmente se asume en Noé y es por eso que tal vez ha encabalgado toda su propuesta lírica ha puesto todos sus esfuerzos en este en este libro que él no lo ve como un libro sino como como una obra y recuerdo haber leído una vez que él cuando iban a visitarlo los poetas jóvenes él recomendaba a que cada uno busque decía pues esa beta y una vez que encuentras esa beta le decía a los poetas jóvenes pues trabaja en ella entonces esa era pues la ideología poética de Arturo Corcuera ¿no? de encontrar un estilo y o un leitmotiv digamos y y trabajar en ello ¿no? entonces creo que Arturo Corcuera puso todos sus esfuerzos en el Noé delirante que creo yo no hubiera surgido si como mencionaste al inicio no hubiese también esa influencia de del espacio geográfico en donde vivió Arturo Corcuera porque si bien nació por accidente en Salaberry que bueno para ubicar a la gente pues es un puerto es un distrito de Trujillo pero en su familia la familia Corcuera pues venía provenía de Contumasá y Contumasá pues es una tierra de de escritores ¿no? de ahí es Mario Florian también y y la cercanía que había con Trujillo y que sigue habiendo entre Cajamarca y Trujillo pues ha permitido este diálogo cultural hasta ahora ¿no? tenemos pues a a los Corcuera tenemos a Ante Dororrego de nuevos a a Ibañez Rosaza bueno Petó en Medina también ha estado en constante movimiento también en Cajamarca y muchos escritores siempre ¿no? en en Chiclayo por ejemplo Stanley Vega también en Cajamarca exacto bueno y es Chiclayano ¿no? pero digamos por identidad entonces esa cercanía esa cercanía que hay en Tengtumasa pues llegas a Cascas ya prácticamente estás ya en la costa es lo que se conoce como el Alto Chicama el Alto Chicama entonces entonces yo podría decir que Arturo Corcuera pues ha tenido que beber de toda esta experiencia bucólica porque él cuenta en sus memorias que pasaba sus vacaciones cuando era cuando era niño en Contumasá y bueno yo también conozco Contumasá y bueno es una tierra pues este que inspira ¿no? y me imagino Arturo Corcuera pues totalmente embebido en esa época pues del campo de de los animalitos del cielo y todo pues eso lo debe haber alimentado para que ya cuando se encontraba adolescente emprenda su noé delirante y noé delirante es la obra no es la única obra de Arturo Corcuera perdón perdón ¿tú tienes el dato de que noé delirante lo empiece en su adolescencia? si eso está acreditado en alguna en alguna fuente en algún testimonio pero lo escribe cuando en 1963 lo publica o sea creo que sí pero ya tenía pues casi 30 años claro pero esos poemas pues ya se ha venido pues trabajando ya en esa época ok ok correcto bueno vale sí prosigue es un libro de juventud entonces es un libro de juventud pero que ya ha ido madurándolo y ya ya ha agregado nuevos contenidos nuevas nuevos libros como él los trabaja hasta terminar bueno yo tengo acá una edición en donde termina con el libro cuarto que es A Bordo del Arca que es a su vez esta parte ganó también un premio literario esta este segmento a Bordo del Arca donde ya los poemas se vuelven más más extensos y ya un poco hasta hasta metafísicos diría yo pero bueno empecemos pues por por el inicio entonces no es delirante no es delirante pues empieza con esta historia que él llama fábulas en donde comienza a contar pues las historias de de los animales animales el gusano la araña obrera el zancudo y lo que él hace es a través del verso de arte menor comenzar a tejer una especie de de descripción de estos animales de una manera muy ingeniosa muy lúdica y con un un gran sentido también de esta figura literaria que es el tema del 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 sonido no recuerdo cómo se llama esta figura literaria en donde pues el la hay una hay una cadencia pues en el momento de la de la redacción y al momento pues de la escucha se puede notar que hay un gran ritmo en el lenguaje tiene un buen oído no exacto hay un buen oído además bueno esto no es una novedad porque los estudiosos que han abordado su obra o sea siempre se ha remarcado y desde temprano que era de los poetas de su generación que tenía una afiliación tremenda con el hispanismo no a diferencia de los otros poetas digamos más renombrantes que agarraron la nota del británico él era más bien un hombre que se quedó firme con con los poetas de la generación del veintisiete y en general estaba siempre mucho más cercano al ámbito hispano que al ámbito del extranjero no o de o de países que no no tienen una forma de expresión que tenga que ver con el habla española eso también es importante mencionarlo porque era uno de los se acuerda de los viejos se aparecía que era uno de los nuevos pero resultó que era de los últimos de los viejos bueno con calvo con naranjo no recuerdo esta cita pero si la transcriben literalmente sale así en el texto original ¿no? eso es acertado creo yo le veo persi también mayor de mérito le veo una una cierta afinidad a José Guatanave en el aspecto de la de la observación Arturo Corcuera es un poeta muy pero muy observador y su observación le sirve para poder redactar poemas muy metafóricos ¿no? por ejemplo ¿no? es este que se llama brevísima fábula de la persiana dice cebra que se quedó atrapada en la ventana entonces hay hay cosas así lenguaje humorístico mal llamado también infantil por momentos pero pero no o sea no no es un lenguaje infantil porque el lenguaje infantil digamos que está dirigido para un público menor para para personas que 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 tienen una edad pues menor o sea niños pero en este caso pues en defensa de los infantes tendría que discrepar ¿no? pero pero no es una presencia en el caso de Arturo Corcuera se nota que hay un trabajo mucho más más desarrollado en en las estructuras que él utiliza que bueno si tiene la simplicidad pues en general tiene a lo fácil ¿no? inclusive mira puede ser duro pero o sea pareciera fácil tiene la metáfora son unas estructuras más complejas por ejemplo comparándolo nada más con Plaseschi o sea Plaseschi utiliza toda una disciplina en las humanidades para componer fuera es una forma de composición pero es una forma de composición que está también en donde también le noto también la influencia de Rafael Alberti ¿no? o sea este uso del arte menor de la de la precisión del lenguaje del ritmo de la metáfora de la adjetivación que puede sugerir y recrear también el contexto que te está él narrando y no lo veo tan simplista como 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 tú manifiestas ¿no? yo veo más bien un oficio no tiene por qué complicarse tampoco es su su idea ¿no? es un arte más llano ¿no? sin tantas estructuras pero que le sirve para lo que él está proponiendo o sea ella entra en una cuestión del gusto ¿no? y generalmente son poemas muy disfrutables me parece pero que no particularmente no me han llevado a una reflexión mayor como me pasa con otros autores ¿no? o como el mismo clase yo lo veo como con con bastante oficio ¿no? o sea lo que sí no se le puede negar es que el oficio con el que trabaja todos sus textos que no me parecen simplistas sino que es digamos la economía de los simples también claro pero es un arte de los simples o sea puede ser un autor barroco o desmesurado o puede ser un autor simple y y contenido y no tiene no tiene que ser eso tomado como precisamente un demérito creo que ahí coincidimos porque es simplemente una expresión ¿no? ahora mira tú el grado de inepcia que tiene quizás la literatura contemporánea que tengamos que precisar el elogio a un poeta porque hace un trabajo oficioso entonces tú mismo eres un poeta ¿no? ¿cierto? que has ganado tu premio un premio copé es un poeta oficioso pero es que tan equivocada y tan caída en la literatura que hay que elogiar el oficio es decir es como cuando se dice un poeta y se elogia la calidad del lenguaje entonces vamos si un poeta no tiene calidad en su lenguaje es un escribidor cualquiera es decir si hay un poeta que no es oficioso entonces debe dedicarse a otra cosa no está para que escriba poesía ni nada es curioso ¿no? es interesante no pero yo voy al hecho de que no confundir la simplicidad con la sencillez y tú dijiste que Corcuera es un escritor simple y no me parece un escritor simple es un escritor que maneja estructuras sencillas ¿para qué sería difícil componer en la onda de Corcuera? como un autor digamos ya con cierta edad por supuesto no sí por supuesto el uso que por eso por eso iba yo al tema de la observación de Corcuera yo creo que como pocos escritores Corcuera tiene una fina observación en los detalles y trabaja metáforas muy logradas a eso me iba en cuanto al oficio que que generan justamente esa sensación de un trabajo riguroso del lenguaje pero no a mí no me parece que sea simple su poética ¿no? pero esa observación que está lejos de la forma que emplea pero por ejemplo estos tres versos la parte de su método pero no es la forma que gusta por ejemplo pero si el poeta la rosa y el mar este pequeño poeta el pequeño poema ¿no? es un poema sencillo me parece que no es simple es sencillo en cuanto a su forma ¿no? pero dibuja esto que te estoy diciendo es súper sencillo y antologado tiré una rosa al mar y provoqué un incendio bajo el agua entonces me parece que es un buen poema no sé si sea malo pero tiré una rosa al mar ¿y qué más? tiré una rosa al mar y hubo un incendio bajo el agua y provoqué un incendio bajo el agua el poeta la rosa y el mar ¿no? entonces hay algo más que digamos ingenio en Arturo Corcuera pero de hecho no lo mueven otros intereses ¿no? inquietudes en la primera época de repente la onda de moverse en ello que también está en su derecho no todo el mundo tiene que ser con lo que era ¿no? o Holder claro pero ¿el tornamento o no? no, claro pero hay una diferencia en la segunda etapa de su obra pues persi en donde ya comienza ya él a digamos a tocar fondo por decirlo por decirlo así en cuanto a ya él mismo hablar o hablar de sí mismo o sea como que ya vas descubriendo que Noé podría ser Arturo Corcuera es el poeta y que todas sus fobias digamos pues están por aquí de manera subterránea en sus poemas ¿no? del Noé delirante ¿no? ¿se nunca lo identificas como el Noé bíblico? bueno hay de hecho hay una hay una hay una hay una hay una similitud en cuanto pues bueno describir los animales ponernos en un arco o sea él mismo describe un poema para narrar el arca pero no va por ahí pues la la propuesta de Arturo Corcuera eso también es interesante porque me acoge ese tema y lo y lo lleva como pero es una cosa de la cual se aleja porque es una cosa terrible además Noé hablaba directamente con Dios en ese contexto claro entonces era una cosa importante trágica épica pero este es un Noé en ese contexto no cuando estuvo Ebre una delirado ¿no? ese famoso pasaje que lo ven los hijos y que acarreó una maldición para creo que para para este caso y la vuelve casi un divertimento eso tiene un mérito indudablemente y se basa como no en el oficio y en la mirada pero no sé por ahí que es como una forma de sacralizadora también ¿no? o sea como veía para buscarle un mayor grado de complejidad a esta propuesta que como tú señalas va variando conforme van pasando los años y se va volviendo más exhaustivo más profundo ¿no? quizás haya sido profundo desde un primer momento y no estemos acostumbrados a ver en esas simplezas algo muy muy trascendental puede ser también yo creo que yo no lo veo pero puede ser la propuesta siempre ha sido una forma de sacralizar quizás ¿no? estos temas o como tú dices tal vez no ha querido mostrar ese tono como que por ejemplo usó Antonio Cisnero un poco más crítico en ciertos aspectos ¿no? entonces Corcuera abordó el tema del del arca y los animales y la historia digamos la de Juta que la ves un poco relegada pero mantiene pues la para efectos de hacer el libro mantiene el la idea de un Noé un Noé más terrenal pero ya como dije en esta última etapa ya de su obra o con la segunda etapa de su obra el Noé delirante ya comienza a dar más referencias ya digamos religiosas para para contar sus historias ¿no? por ejemplo este texto que está en abordo del arca que se llama mi antiguo y nuevo testamento le pone él y dice y aquí en calle el arca de Noé delirante un descanso en paz merezco después del diluvio y de la blanca palomica que al arca con el ramo se ha tornado no quiere decir no quiere decir que llegué al fin de la travesía mañana quizás enchape vigas nuevas y suban otros pasajeros remando y martillando cumplo en este trajinar tres décadas podría haberlas dedicado a menesteres más rentables y haber escuchado malos consejos de buenos amigos mirándole al espejo me examino y entre mí repito ya viene el cortejo ya viene el cortejo ya se oyen los claros clarines de mis patas de gallo a las que recomiendo no adelantarse a cantar victoria y etcétera ¿no? entonces ya él comienza pues ya a usar ya elementos más reconocibles de la historia religiosa pero para usarlos para sus propios fines ¿no? nunca en un sentido mítico digamos nada sino más bien para para dar una especie de autobiografía autobiografía de semblanza personal usando temas mayores problemas corcuera eso también digamos ya desde un punto de vista más intelectivo ¿no? o sea verdaderamente Noé no sufre ningún tipo de tribulación mayor ¿no? es absolutamente fuera del contexto bíblico y esa es como una reescritura pero una clave medio paródica muy peruana también por otro lado ¿no? como que no se toma mucho las cosas en serio claro mira tú es una cosa así mea mea banal ¿no? pero que que tiene por supuesto su gracia su encanto y por supuesto que está muy bien escrita indudablemente está bien escrita quizás pero a veces la buena escritura misma no sea suficiente ¿no? te pasé el famoso comentario ese de de los detectives salvajes en los que se habla de la estética que le gustaba al farmacéutico ilustrado ¿no? se hablaba de las obras tremendas de los grandes maestros que dejan sangre pues dispersa por todo sitio y los trabajos en una sala de grima ¿no? esto lo pueden googlear que es de Bolaño ponen ahí sobre los libros que preferí el farmacéutico ilustrado y sale todo esto me parece que buena parte de la literatura peruana y en particular ahora que hablamos de corjuera se cantó por esto es un buen ejercicio estilístico en una sala de grima pero no hay mayores complejidades personales ni existenciales bueno y tampoco formales ¿no? porque insisto no como un demérito pero son son estructuras por más que creemos son estructuras muy simples ¿no? creo que si otro poeta trata de escribir bajo esas fórmulas no le va a costar solamente tendría que abusar el ojo y esto es por eso que y quería ver puntualizar en eso que lo habías comentado en un primer momento o sea el hecho de su perspicaz pista no tiene que ver creo yo con con lo que plasma como una escritura porque me parece que es una una cosa previa no es simultánea o como lo ves tú en tu propia experiencia como escritor claro que cada escritor puede variar ¿no? pero lo veo como algo que no es necesariamente adjunto a su forma de escritura bueno pero hay también Corcuera escribió otros textos no solo tiene el noé delirante también tiene textos de corte erótico bonitos poemas de amor también también textos un poco ya más autobiográficos pero mantiene siempre ese lenguaje cómodo un lenguaje funcional a lo suyo y cómodo porque es una palabra más diplomática no es un lenguaje digamos ambicioso a la manera de Vallejo por ejemplo es un lenguaje redondo que sirve para sus fines y que lo emparenta para mí con José Guatanave mantuvieron obras que identificaron un estilo y lo usaron pues hasta el final de sus días cambiando eso puede identificarse si cambian ya con otras cosas pero el lenguaje es uniforme y monótono en ambos absolutamente tú crees que eso sea una una calificación perdón o una característica mejor dicho del mismo norte del mismo Trujillo mira tú ese tipo de trabajos ¿no? esquema simple bueno o sencillo que tú ves todo un drama en ese término y estás en tu derecho ¿no? entonces esquemas sencillos escritos como mucho oficio digamos rigurosamente formales sin exagerar tampoco pero ¿no? con cierto rigor formal voy a decir una escritura muy buena una escritura que inclusive merece muchos premios pero que no tiene ningún contenido mayor ¿no? tanto en una cuestión de conocimientos como en una cuestión de aventura o de una cuestión existencial porque me aplacé es que me parece mucho más inteligente de alguna manera por su obra que Guatanave y que y que Corcuera y me parece que Corcuera y Guatanave de alguna forma tienen mucho más adeptos e inclusive seguidores y hasta discípulos que que propone una poesía más compleja dentro de también un cierto temple de de simplicidad pero con una complexión mayor respecto de un entendimiento del mundo o como lo ves James hay una diferencia en las poéticas vemos en redes sociales vemos en las opiniones que se emiten que tiene tiene mucho aprecio mucho arraigo este tipo de de poéticas e incluso las valoran por encima de poéticas más arriesgadas más ambiciosas Arturo Corcuera junto a José Guatanave que como coincidimos pues tienen una cierta parentela pues en sus modos de 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 proponer digamos el 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 poema han mantenido este este estilo durante toda su vida entonces creo yo que si lo han mantenido es porque consideran de que se debe seguir trabajando en algo que les da digamos resultados ahora no veo una exploración mayor ojo que Guatanave lo veo más complejo que a Corcuera o sea Corcuera debe ser digamos de entre los poetas con cierto reconocimiento de los más sencillos que hay no tiene ningún misterio hay hay otra cosa ahora que estaba señalando tú esta esta crítica es sobre el hecho de cómo puede a veces confundirse el poema o bueno lo que yo creo que 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 debería ser la la materia el poema con elementos ajenos como son el ingenio el 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 ser ingenioso en el poema suele ser alabado como una virtud en este caso Corcuera y yo yo veo que él tal vez peca también de este ingenio que él tiene o no que peca sino que ya esta excedencia lo hace parecer como como tú dices como simple ¿no? ¿Pero a qué te refieres con este tema del ingenio? Porque bueno el ingenio y otra cosa es digamos una recurrencia fácil a a a trabajos que ya siempre mantiene ¿no? Porque ¿qué tiene? ¿Raptos de qué? ¿De inspiración? ¿De visión? No tiene o sea yo más o menos entiendo a lo que tú te diriges pero no tengo en este momento las líneas de Corcuera a la mano pero es algo que es siempre sigue como una repetición de la misma triada de la misma jugada ¿no? Por eso es una forma también del ser peruano ¿no? A mí a lo que se ha limitado ¿no? al ingenio que es casi que como una alabanza de una viveza en este caso una viveza poética formal que no tiene un sustrato mayor ¿no? Por eso a eso voy ¿no? De que recuerdas justamente uno de estos escritores que apela de manera muy recurrente a este recurso que él tiene de poder observar y crear metáforas de ciertos elementos ¿no? De cualquier cosa prácticamente ¿no? Un poco como como literatura o como arte de estos proyectos también sería la cuestión ¿no? Porque bueno esta esta estos recursos que suelen utilizar muchos escritores suele ser que se den que se ejecuten cuando no hay justamente algo que mostrar que dar nos quedamos nos quedamos solamente en el tema del ingenio ¿no? Arturo Corcuera en en sus libros se excede ya en este recurso y no nos hace ver otras propuestas que quizás él haya querido mostrarnos o no o haya o haya tenido nada más que mostrar también a ver permíteme entonces esto lo podríamos sistematizar en el hecho de que en este bajo esta forma de ingenio que es un ingenio meramente verbal hay una producción de figuras pero que se siente que esas figuras no tienen un sustrato no tienen ningún trasfondo o sea son una recreación meramente verbal y no hay algo eh impactante ni importante que decir ni proponer y eso es sintomático porque también es algo que acusa mucha de de la poesía reciente ¿no? el hecho de que ya no tengas mucho que decir porque si no tienes experiencias nuevas o no tienes experiencias profundas solamente limitarte a la cotidianeidad es un elogio de la mediocridad ¿no? por más que pueda ser un o sea dentro de la mayor mediocridad puedes hallar una cosa inusitada o algo que así nada más no lo vea toda la gente entonces limitarlo a la cuestión verbal ingeniosa no es sus primeros momentos que creo que eran hasta más puros de alguna forma en lo que estaba viendo el reto ya se vuelve una cosa mecánica o cómo lo ves tú para ir matizando y finalizando la conversación de hoy por favor sí en la primera en la primera etapa yo noto que hay una notable influencia pues de la poesía española ¿no? del Rafael Alberti de estos libros de estos primeros libros pero pues Corcuera ya te digo desmesuradamente apela pues a esta beta que él decía y pues le saca pues todo el provecho para para hacer este libro ¿no? del cual pues a mí me gusta el libro lo lo valoro no le puedo negar pues su valía pero yo no me considero pues partidario de este tipo pues de poéticas ¿no? yo considero de que un poema no puede ser únicamente enunciativo ni apelar a la metáfora y al ingenio sino que tiene que haber pues algo nuevo que mostrar y más aún si es que es pues desde la filosofía ¿no? desde lo filosófico ya sea que lo hagas o no con un lenguaje incontenible o contenido pero que plantees pues algo ¿no? que te deje que te deje algo ahora están ahora están escribiendo hasta haikus que son simplemente denumeraciones brevísimas de palabras que no son haikus por ningún lado de lo que yo he estudiado del haiku el haiku es casi un camino de los hombres que son santos o de los grandes guerreros que en sus enfrentamientos contra la muerte han tenido visiones iluminadas ¿no? iluminadas en un sentido espiritual entonces no cualquier tipejo va a escribir haiku ahora el caso de Corcuera lo que tú dices está muy bien porque no te lleva a hacer mayores reflexiones yo lo disfruto particularmente me gusta a mí me gusta más la época la época última a mí me gusta más la época última de Corcuera la época del libro a bordo del arca y de estos poemas donde habla habla de él y habla de la muerte y comienza a plantearse a cuestionarse a usar todo lo que lo que él no había puesto pues en Noé delirante y es un gran título por lo demás a mí me encanta el título del Noé delirante ¿no? Volver sobre la historia de Noé daría para producir unos librazos hasta novelas todo lo demás pero con otro tono yo insisto disfruto lo de Corcuera pero no me parece tan relevante sin embargo me parece muy relevante ¿no? dentro del contexto trujillano sí lo que podría indicar lo que podría indicar pues algunos problemas o algunos inconvenientes que tiene la misma escena de Trujillo ¿no? ahora ¿cuál es la predilección? se puede notar cuál es la predilección del gusto trujillano justamente con estos poetas ¿no? como José Guatanave con Arturo Corcuera que son escritores como dijimos en el anterior episodio en el caso de José Guatanave tienen un gran respeto por la palabra entonces trabajan bajo sus sus reglas y practican pues el buen decir ¿no? en el caso de Corcuera es más musical más lúdico y bueno en el caso de Guatanave más contemplativo ¿no? y bueno sería también más profundo de Guatanave me parece sería también positivo pues hablar tal vez en otro programa pues del del verso breve ¿no? porque bueno Corcuera también tiene versos breves ¿no? para poder ver ahí una cosa ¿no? importante también el tema del haiku ¿no? una cosa muy interesante depende del contenido que sea proponer ¿no? o sea mientras sea algo importante ya va a depender hay inclusive autores que combinan los versos ¿no? o sea trabajas un fragmento en prosa versos breves te pegas algo rimado y depende del autor ahí pero claro ¿cómo no? vamos a hablar de otras formas pero tenemos que cumplir o acabar con esta proposición inicial de los once poetas trujianos más relevante de la historia ¿no? entonces nos quedan dos episodios más tenemos cuatro poetas más para abordar por supuesto que vamos a abordarlo ya también mencionando algunos otros autores dentro de sus de las décadas que les corresponden ¿no? podría anticipar los nombres ahora mismo pero vamos a dejarlo para este domingo y el próximo miércoles en el que ya culminamos este espacio inicial de los nuevos impares Trujillo y ya pasamos a otros temas en otras latitudes y como no siempre contando con la participación de Jair Esquiroz que nos ha sido una propuesta arriesgada esta pero queda para los estudiosos de la literatura este testimonio visual James James quisieras agregar algo más sobre los autores que hemos tratado esta noche o sobre la literatura en general para despedirnos adelante solamente que lean a estos dos autores desde mi a mi juicio los escritores que de los que hemos estado hablando pues son escritores que merecen una lectura y deberían ser de lectura obligatoria en el plan lector de la libertad por lo menos porque bueno hay casos de escritores que no se les conoce como el de Antonio Claros el de Ladislao Plasenki y pues hay que ubicar sus libros sobre todo el de Ladislao que es un poco más difícil de encontrar a Corcuera pues ya lo conocemos por bueno él haber vivido en Lima pues tal vez por ahí también tuvo la facilidad de tener a los amigos de la poesía en Lima y bueno esto pues también le ha servido de alguna manera para por fuera manejado muchas cosas a Marcos siendo claro para formar parte de de todo este grupo tuvo injerencia tuvo injerencia política todo lo demás siempre estuvo muy bien metido por ahí siempre la conformación siempre la conformación de de formar parte de un grupo vemos que a los poetas pues les ha servido para ser más conocidos a cualquiera en sociedad al mismo Vallejo con los de norte ¿no? o sea aunque igual la pasó mal Vallejo pero no pero Corcuera tuvo mucha entrada en la Universidad San Marcos y después en el aparato público ¿no? o sea no hay no hay ningún problema en decirlo cada uno se busca la vida como puede con Plasenki no sé cómo será su vida porque verdaderamente los premios y anda aparte un personaje muy interesante y con libros también interesantes pese a lo que también hemos comentado como como casi detracciones ¿no? pero igual autores muy recomendables y que dejan muy bien al norte ¿no? pese a todo lo que que hemos encontrado también como aspectos disonantes Jace te agradezco tu participación seguimos con los nuevos impares y libertad bajo palabra este próximo domingo buenas noches listo pero si nos vemos vamos a ver con los nuevos impares